Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Toscano y es un gusto pertenecer a este grupo y me gustaría presentarme así rápidamente. Yo desde que era niño viví un proceso doloroso en mi vida, el cual me llevó a generar una gran timidez en mí, una dificultad para expresarme. Me volvió introvertido, incapaz de hacer muchos amigos, de divertirme con mis compañeros. Y eso cuando yo empecé a crecer más, cuando llegué a la adolescencia, empezó a tener un gran impacto en mi vida porque me llevó a una gran depresión. Y después con el tiempo empecé a analizarme a mí mismo, a ver lo que estaba pasando en mi vida y empecé a tratar de sacarle algo bueno a esa situación negativa, a ese proceso doloroso que tuve que vivir. Gracias a mis sueños, es que no me di por vencido. Esos grandes sueños que yo tenía me permitieron seguir adelante. Me permitieron que yo a través de ese autoanálisis que hice de mí, superar aquellos aspectos de mi vida que estaban mal y tratar de llevarlos a algo mejor. Así que empecé a realizar algunas presentaciones en público con grupos pequeños. Empecé a hablar frente a personas de confianza y empecé a desarrollar poco a poco mis habilidades. Y fue así cuando mi sueño empezó a tomar más forma, porque fui descubriendo mi pasión. Y descubrí a través de estas pequeñas pláticas que yo empecé a dar, a través de videos que empecé a grabar para mi sitio en internet, descubrí que mi pasión es ayudar a las personas con mis palabras. Ayudarlas, transmitirles esa experiencia dolorosa que yo viví, todo ese aprendizaje que he logrado, gracias a ese dolor. Todos esos cambios que he logrado en mi vida, cambios positivos, ahora quiero transmitirlos a otras personas y ayudarlos a transformar sus vidas para bien, con el poder de mis palabras. Es por eso que estoy aquí, porque mi sueño es ser un gran conferencista. Ayudar a muchas personas, hablar frente a cientos y miles de personas. Quiero mejorar aún más mi capacidad de comunicarme, mi capacidad de hablar, de transmitir. Transmitir con mis palabras, con mi lenguaje corporal, con mi voz. Quiero aprender todo lo que sea posible y quiero lograr esta certificación. Algunos de mis gustos favoritos en cuestión de temas son los temas de superación personal, los temas de autoanálisis, de autoestima, de seguridad. Son los temas en los que yo siento que puedo aportar más a las personas, porque están muy relacionados a mi experiencia, están muy relacionados a cómo yo he logrado transformar mi vida. Y bueno, en estos momentos yo me encuentro leyendo, tanto como sea posible, de este tipo de temas de superación personal, de autoestima, de crecimiento personal, temas de comunicación, de liderazgo, cuestiones de negocios también. Son los temas que más me llaman la atención. Así que continúo leyendo, escuchando programas de radio, escuchando audios, viendo videos, asistiendo a seminarios y capacitándome lo más posible para yo poder alcanzar ese siguiente nivel de llegar a ser un conferencista profesional, de poder hablar frente a miles de personas y tener algo de qué hablarles, tener algo de qué transmitirles. Así que en este momento apenas estoy empezando, pero creo que estoy en el lugar indicado para lograr ese crecimiento que deseo y lograr todos mis sueños. Eso es todo lo que quería compartirles en este video de presentación. Soy Víctor Toscano y estamos en contacto a través de esta red. Muchas gracias.